¿Yo? No. No, señor. ¿Por qué te voy a agarrar? Neruda, la última película protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, fue estrenada con sonoros aplausos en la quincena de realizadores de la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. Gael interpreta al inspector de policía chileno Oscar Peluchonao, al que a finales de los años 40 el gobierno del país sudamericano le encargó que persiguiera y detuviera a Pablo Neruda, quien de senador pasó a la clandestinidad en las filas del Partido Comunista. La película, que su director definió como nerudiana, pero rechazó que fuera biográfica, se proyectó a sala llena en la sala sede, con capacidad para 840 espectadores de la quincena de realizadores, una prestigiosa selección paralela del Festival de Cine de Canes. García Bernal encabeza la participación mexicana este año en Canes, en donde no compite con ningún largometraje. La cinta compite por el premio a la mejor película de la 47ª edición de la quincena con otros 17 largometrajes de todo el mundo, Notimex. Estar en alguna parte. Tienes razón.